Tras un error de Gamarra, Ronaldo se fue, sacó ese derechazo 1 a 0, 19 minutos de la primera etapa Brasil en lo que hasta ese momento había sido un partido parejo, se pone en ventaja vemos el loco festejo de Rorro, Ronaldo y Romario se suma a los festejos Leonardo les decía que el partido hasta ese momento había sido parejo pero que siempre quedó en evidencia la diferencia de categoría de un equipo a otro otra vez Arce, la pelota muy cerquita del paro derecho Tafarel que voló pero que no llegaba Denilson, una pelota bárbara para Ronaldo el remate y la conversión 2 a 0, 35 minutos de la etapa inicial hubo posición adelantada tras el pase de Denilson estaba adelantado Ronaldo no sirvió de nada la protesta de los jugadores paraguayos Brasil estaba 2 a 0 Arce nuevamente, la mano de Tafarel para desviar esa pelota Roberto Carlos, muy cerquita ante la pasividad de José Luis Chilabert esto es algo de Paraguay en ataque Cardoso, que había ingresado en la primera etapa increíble, sacó un remate fortísimo pero la pelota se fue desviada Cardoso y Jari ingresaron en el primer tiempo habla de la desesperación de Paulo César Carpegiani una jugada que nació en una posición adelantada de Ronaldo que terminó con penal en la segunda etapa para el conjunto brasileño el atropello de los hombres paraguayos y el show de las tarjetas del juez Chilabert que va abajo y Ronaldo que cae no se alcanza a ver si hubo o no contacto la cuestión es que el mejor delantero del mundo para muchos y el mejor arquero del mundo para muchos se enfrentaron había ganado dos veces ya Ronaldo con dos goles aquí ganó Chilabert adelantándose un montón pero finalmente el uno de Vélez y del seleccionado paraguayo se quedó con el remate de Ronaldo y aquí el árbitro que cobra después un tiro libre indirecto favorable a Paraguay nadie sabe que fue lo que cobró en esa jugada estos ya son los instantes finales Dunga, la pelota hacia la mitad de la cancha a los pies de Leonardo Ronaldo poniendo una muy buena pelota para que se María devuelva Leonardo la pelota para Ronaldo para Romario, perdón y el remate finalmente que se iba tras un rebote al tiro de esquina una vez más Leonardo que no jugó un gran partido la pelota para Denilson el centro y Gamarra que despejaba le quedó el rebote a Romario y no pudo definir allí el final Brasil va con paso firme buscando su quinta corona en la historia